Y el economista haitiano Kierner Farel dijo que la economía de Haití enfrenta grandes problemas. Joan Dimanche conversó con él y además nos cuenta lo que dijo de las relaciones entre dominicanos y haitianos. Inestabilidad socioeconómica y política, la no realización de las elecciones en su debido tiempo, el desequilibrio entre la importación y la exportación, la severa sequía que está afectando a productores haitianos, son entre otros los principales problemas que afectan la economía haitiana. La moneda de este país continúa perdiendo su valor frente al dólar y el alto precio de los productos de primera necesidad mantiene a la población en depuración, así lo afirma Kierner Farel, un refutado economista haitiano. No hay dudas que cuando estos productos no pueden entrar en territorio haitiano, dado el hecho de que Haití no produce algunos de estos, por ende tiene que comprarlo a otros mercados. Sostuvo que cuando se impide la entrada en territorio haitiano los productos dominicanos, es un duro golpe. Es interesante ver el modelo de liderazgo de la República Dominicana, donde mediante la iglesia todos los sectores se juntan en la mesa del diálogo. Necesitamos de ese liderazgo también en Haití. Si analizamos las dos economías durante los últimos 30 años, la estabilidad política de la República Dominicana hizo la diferencia. Añadió que las autoridades haitianas deben tomar como referencia los mecanismos por el cual crece la economía dominicana. El desequilibrio económico entre ambos países siempre producirá el problema migratorio. Los empresarios dominicanos deben realizar inversiones comunes en Haití y no considerarlas solamente como consumidora. Afirmó que la inestabilidad de la economía haitiana no le conviene a la de la República Dominicana y entiende que los empresarios dominicanos deben también invertir en la vecina nación. Y alega que el próximo gobierno que viene después de Martellí tendrá que enfrentar a varios desafíos políticos, económicos y sociales. Es todo por ahora desde Puerto Príncipe. Retorno con ustedes a los estudios en Santo Domingo. ¡Gracias!